Ok, saludos a todos y todas, sean bienvenidos. Este es a Toolkeeping. Quiero primero que nada darle las gracias a Keymailer. Este juego se lo pedí a la gente de Keymailer. Ellos fueron los que me ayudaron a conseguir el Key y gracias a ellos estoy haciendo este video. Esta es la segunda vez que grabo el video. Este video que van a ver ahora. La primera vez mientras estaba grabando tuvo un problema en la computadora y por alguna razón dejó de grabar el gameplay y solamente estaba grabando mi voz y pues se escuchaba raro. Yo pensaba pues grabo un poquito y lo edito y whatever pero decidí hacerlo todo desde el principio. Si ven ya se fijan ya llevaba tiempo jugando. Empece hace como una hora a jugar. Ya había pasado el tutorial y era lo que estaba grabando en el video para enseñarle como se ve el juego y que es lo que uno debe de esperar de este juego. El juego es un juego de estrategia. Tu estas como en un dungeon y vas pues moviendo tu personaje poco a poco hasta que vas acabando con los enemigos. Si mencione en el video que no funciono. Si mencione que siempre me han gustado los juegos de estrategia y me parece que este juego es bueno. Un buen juego de estrategia. Aquí uno se prepara antes. Ah fuck. Bueno este sería parece que como cuando me di cuenta que que el video no no estaba grabando pues me puse a bregar ahí y se me olvidó salvar el lo que había hecho. Pero igual aquí lo hacemos de nuevo lo. Lo que ya. Lo que había hecho en el video anterior. Básicamente aquí tú escoges tu tu personaje. Tus personajes. Antes de. Antes de entrar al mapa. Tú escoges el personaje que tú quieras modificar y eso. Lo puedes cambiar el nombre ahí. Yo lo voy a decir igual. Pero igual a todos los personajes. Entonces uno empieza solamente con el warrior y con este. Con el. Que diga. Con el warrior y con y con el mage. Con la wizard. Y en el primer mapa. Uno va y rescata a este personaje que es el arquero. Eso vamos a ver. Porque me parece que. Le damos vida a esta. Para que nos define. Para que se cure. La ropa se queda igual. A ver. No sé si ponerle. No sé si ponerle. No. Que se quede con el bastón ese de la magia. Y entonces deja ver este. Deja ver si tengo más vida. Si. Este. Para que se cure. Si le pasa algo. Y la ropa se queda así. Eso se ve bien. Esto aquí. Y entonces uno le da. A la. Al botón. Y entra al. Al mapa. Lo que paso. Llevaba tiempo jugando. Y estaba grabando el video. Pero. Pues. Como se daño. Pues. Quiero volverlo a hacer de nuevo. Ah. Le di las gracias a Keymailer. Que fueron los que me ayudaron a conseguir este key. Esta es la primera vez que juego este juego. Ah. Yo pensaba que era. O sea. Y bueno. Tiene un parecido. Yo pensaba que era como estilo diablo. Que tu. Coges el personaje y. Lo vas subiendo de nivel. Poco a poco. Y eso. Pero no. No es como estilo diablo. Es más bien. Como un juego de estrategia. Tú vas moviendo a tus personajes. Y tienes distintos ataques. Eh. Lo arquero. Pues obviamente. Lo arquero. Ataca de lejos. Ahí falló. Oh. Y. Pues el warrior. Que vendría siendo este. Ataca de cerca. Y. No sé por qué hice eso. Pero. Ok. Ahí se lo está cubriendo casi todo. Está bueno. Muy bien. Muy bien. Oye. Se ataca desde lejísimo también. Con el arquero. Deja a ver si le puedo dar a este. Le voy a dar a este. Que es el más lejos que está. Mira. Lo mato de uno. Y. Lo voy a mover un poquito. So. Todas esas. Tú ves. Cada personaje tiene esos puntitos blancos. A su alrededor. Esos son los puntos que. Te consume. Moverte. En cada de estos. Espacio. Y cada vez que tú atacas. Pues esos son los puntos que también utiliza el. Los ataques. O sea. Dependiendo del ataque. Te utiliza más puntos o menos puntos. So. No sé si se fijaron. Pero el video. Como que corta en el mismo medio. Porque. Mientras. Como mencioné al principio. El. Estaba teniendo problemas. Cuando estaba grabando. Y. Cuando empecé a grabar de nuevo. Otra vez. El. Parece que el capture card. Ese está. Me está dando problemas. Y. Dejo. Dejo de grabar el. El video. Pero no sé si es el capture card. O el OBS. Que está usando el software. En verdad. No sé cuál es el problema. Pero. Si se fijan. Tuve que como que cortar el video. Y volverlo. A seguir grabando. Y por eso se ve como con una interrupción. Ahí en el medio. Pero. Pues. Como estaba mencionando. El juego. De estrategia. Ni me acuerdo que fue lo que dije en el principio. Pero. Ya. En verdad estaba medio molesto. Por el video. Porque sería la tercera vez. Que grabo. Y. Estoy molesto. Sí. Un poco molesto. Pero. Nada es que se va. Por lo menos aquí. Pueden seguir viendo. Por lo menos me di cuenta rápido. Y pude. Como tratar de. De resolverlo. Y. Seguí jugando un poco más. De lo que tenía planeado jugar. Y. Llegué. A desbloquear. El. El otro personaje. So ya al final de este video. Van a ver. Lo que vendría siendo. Los cuatro personajes. Que tú estarías utilizando. No sé si después. Mientras más. Adelante el juego. Como hacen los otros. Los otros juegos así. De estrategia. Como por ejemplo. Final Fantasy. Que mientras tú sigues jugando. Pues van apareciendo. Personajes nuevos. Y los puedes poner. En. En los que tú prefieras. No sé si más adelante. En el juego. Porque solamente llegué. Hasta la tercera. Hasta el tercer mapa. Hasta la tercera parte. Y. No sé si más adelante. Van a salir más personajes. Y uno pueda modificar. El equipo que tiene uno. Si llegamos a desbloquear. Lo que vendría siendo. Para subirle el nivel. El nivel. Necesito subirlo. Con. Con dinero. Son. Básicamente. Como cualquier otro. RPG. O juego de estrategia. Tienes que subirle el nivel. Coger mejores armas. Y. Pues. Utilizar los mejores personajes. Que. Que tú entiendas. Funcionan para la. La situación. Para el combate que tengas. Yo. Pues. Hasta ahora. Y eso parece que es lo que me ha funcionado. Por tratar de mantener el. El warrior. Al frente. Que es el que defiende. Tiene el escudo. Suele ser el que más. Cantazos aguanta. Y usar el. El mago. O. La. La wizard. Y el. Y el arquero. Para dispararle. De lejos. Que ellos son los. Como los que hacen más daño. El arquero si me gusta mucho. Siempre. En los juegos de. En cualquier tipo de juegos. Siempre que hay arqueros. Así. Es como uno de. Es de mis personajes favoritos. Me gusta. Me gustan los arqueros. Y me gustan mucho los wizard también. Pero. Si tuviera que escoger uno entre los dos. Escogería el arquero. Aunque. En este juego. Lo que no me. Lo que no me gusta. So far. O sea. Hasta ahora. Lo que no. Lo que no me gusta del arquero. Es que. Solamente puede atacar. Una vez por. Por turno. Porque. El ataque. Consume. Tres puntos. Y. Solamente. Tengo cinco puntos. Con el arquero. Ahora mismo. Ah. Ahora no sé. Si cuando subo más de nivel. A lo mejor. Coge más puntos. Y. Puedo atacar más de una vez. Con el arquero. Que eso sería fantástico. Porque el arquero. Para mí. Es el que más daño hace. Pero si. Aquí. Hasta aquí voy a dejar. Ah. No el video. Voy a dejar la narración. So. Voy a parar el. El micrófono. Pero si voy a dejar continuando. El video. Pues para que terminen de ver. El estilo de. De pelea. Del juego. El mecanismo. Y para que decidan. Si se lo quieren comprar o no. A mí me parece. Que si. Que es. Es una buena. Es un buen juego. No. Si soy. Bien sincero. No lo compraría. Si el juego. Costara 60 dólares. Ah. Actualmente. No sé cuánto vale el juego. El. El juego. Está supuesto a salir. La semana que viene. Creo. Y. Pues todavía. No. No he hecho esas. Averiguaciones. O no sé. Cuánto vale. Cuánto va a costar. Pero. Si costara 60 dólares. Honestamente. No lo compraría. Ah. 40. Maybe. O 30 dólares. Por supuesto. Ah. Si. Esperaría. Comprarlo. En. En una venta. Que esté en especial. Y que salga un poquito más. Económico. Si lo compraría. Porque el juego parece que es bueno. Especialmente. Si te gusta el. El. Dungeons and Dragons. A mí. Yo nunca lo he jugado. Pero si he escuchado mucho de ese juego. Y. Este juego. Se me parece que tiene como ese estilo así. Como. Estilo juego de mesa. Y a la misma vez. Estratégico. Y. Tiene muchas. Muchas combinaciones. Ah. Eso es lo que quiero decir. Que se parece a Dungeons and Dragons. Que. La narración del juego dice. Mientras estabas de camino. Al próximo pueblo. Eh. Que te quiere. Y tu. Tu equipo se bajó a investigar. Y ahí. Pues te toca pelear de nuevo. Y pasa a otra cosa. No quiero dar muchos detalles. Para que lo vean. Pero. Si. Como que se lleva. De la narrativa del juego. Lleva también el. Eh. Un juego. Eh. Es importante. En el. En el aspecto. De cómo va. La historia del juego. Y. Creo que eso le va a gustar mucho. A la gente. A la gente que le gusta. Este tipo de juego. Ah. Nada más. Este. Suscríbanse. Compartan el video. Eh. Dejenme en los comentarios. Si les gusta o no. El. El juego. Y si están interesados. Y quieren que haga un video. Sobre. Keymailer. Y cómo funciona el. El. Servicio que ellos tienen. Eh. Me dejan saber también. En los comentarios. Hasta luego. Cebo de unter. Cómoý. M东ión. A ver. Cómoý. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.